Muy buenos días, hay un tema importante que tiene que trabajar el ayuntamiento también a partir de ya lograron un acuerdo y es importante platicar sobre eso. Eduardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Conrado, muy buenos días, un saludarte. Sí, fíjate que la semana pasada se logró un acuerdo entre lo que es Profeta, Semarnap y el ayuntamiento de Hermosillo, donde se le dan facultades al ayuntamiento de la mano con Profeta para que pueda, y además en Marnap, que puedan regular un tema que tiene ya bastante tiempo, lo que son el comercio ambulante, el Sofema, que es la zona federal marítima terrestre, precisamente que en Bahía de Quino ha tenido muchas inquietudes de la gente que va, molestias. Entonces, bueno, se logró por fin este acuerdo donde vamos a poder, ya como ayuntamiento, dar las anuencias, y se va a regular en cuanto a número de carpas, medidas de las carpas, colores de las carpas, y sobre todo por donde se van a poder poner, que está buscando que no afecten a ningún residente, o que no afecten también, pues, que se pueda, a la gente que va a disfrutar de las playas de Bahía de Quino. Claro, porque ese tema, sin duda, provocó mucha molestia entre los visitantes, tanto los turistas como los habitantes. Estas carpas terminaban ocupando prácticamente toda la playa, pues, ¿no? Sí, así es, y lo otro, bueno, que es en un horario, se va a poner un horario para que no se queden por la noche, porque ese es otro tema, que la gente se quedaba y dormía dentro de las carpas. Entonces, bueno, se generaba un desorden, y bueno, además de que no se culpaba con ningún reglamento. Entonces, estamos ahorita con la parte del reglamento, donde van a tener que tener su basura, tienen que preocuparse los que van a rentar esas carpas, en cuidar su entorno, y bueno, pues, esto yo creo que es bueno para todos, estimado Conrado. ¿Para cuándo más o menos podrían tener listo este reglamento? Porque supongo que tendrán que trabajarlo también con Cabildo. Sí, ya queda, esta semana queda para que entre a Cabildo, en la próxima reunión de Cabildo, y bueno, pues, que los regidores nos hagan el favor ahí de avalarlo, para que ya echarlo a andar, y ahorita estamos muy previo a lo que es la Semana Santa, entonces, bueno, creo que es un buen momento para que podamos dar a conocer, y que se pueda regular por fin este tema, Conrado. ¿Ya tuvieron contacto con los dueños de las carpas, que eran los que estaban como más reacios a entender por qué sí y por qué no estar ahí? Sí, ya tienen contacto con la comisaría de Bahía de Quino, la gente que realmente quiere trabajar, porque hay familias que viven de eso, Conrado, y bueno, y hay otras familias que tienen muchas carpas que ya deja de ser, no solo una forma de vida, sino que ya queda fuera de toda consideración para la gente que va a visitar. ¿Cuál, cuál, no sé si nos puedas platicar un poco, Eduardo, porque yo sé que eso tendrás que revisarlo con Cabildo, y seguramente todo esto implica una negociación, pero, ¿cuáles son los puntos más destacados de este reglamento? ¿Incluyen ustedes una cantidad de carpas por persona, una cantidad máxima de carpas, una distancia máxima de acercamiento al área de playa? ¿Cuál es el plan? Sí, mira, primero es lo que es regular la medida de la carpa, en eso está trabajando. El color también, porque también eran colores, había de todos colores, y había carpas que tenían unas condiciones, la verdad, que deplorables. Luego, es el horario también, va a haber un horario de verano y un horario de invierno, siempre buscando, pues, que éstas se quiten por la noche, ¿no?, al término de ese horario, que no estén ahí, y lo otro es que tengan, cuente con una anuencia, con una anuencia que la agarrá la comisaría o el municipio, y a partir de esa anuencia, Semarnap da el permiso, pero previo a que ya pasa por la anuencia del municipio. Entonces, con esto también se va a regular que no estén enfrente de las casas, ni que estén, que estén también el número de carpas también que se pongan, y el número que debe tener cada una, cada persona, que sea para sustento realmente, y que no sea algo para hacer un negocio y que vivan realmente, y que afecten a otras familias. ¿Están incluyendo algún tipo de candado, Eduardo, que permita evitar que el comisario en turno regule y se beneficie de este programa, o la posibilidad de instalar estas carpas? Sí, desde luego, porque aquí va en una anuencia, pero se va a buscar que la persona realmente necesite ese sustento, y a partir de ahí, bueno, que se beneficie el mayor número de gente, y que sea local, eso es bien importante, que sea gente de Bahía de Quino y muchas veces venía gente de otros lados y venían por fin de semana, o cuando era la temporada alta, y venían y quitaban el sustento a otras familias que sí que requerían, ¿Para la contaminación? Porque el problema de las carpas es que la gente prácticamente está consumiendo alimentos en la playa, bueno, además de la distancia, pero el tema que lo comentabas, ¿tienen que hacerse responsables los dueños de las carpas de la limpieza? Totalmente, son responsables directo los dueños de las carpas en dejar limpio y tener un cuidado, y otro punto muy importante, los decibeles en el caso de la música, porque era muy constante, que iban unas bocinas gigantes y ponían a todo lo que daba la música a toda la hora, y bueno, pues eso motivaba que la gente dejara de ir las familias realmente Bahía de Quino, y bueno, eso era una pena. Básicamente se trata de proteger el balneario, pues es un espacio tradicional para los hermosillenses, y que no deje de ser familiar al espacio. Totalmente, y hoy que ya está Quino Mágico también, bueno, se abre la posibilidad que la parte de Quino Pueblo, Quino Viejo, pueda tener acceso también a que se puedan poner carpas bien reguladas desde el inicio, y tener dos espacios, y no existe la acumulación de tanta gente. En el caso, a lo mejor no, pero te lo pregunto, ¿este nuevo acuerdo, esta posibilidad de trabajar un poco más cercano entre Semarnat, Profepa, Ayuntamiento, no facilitará también el dar una solución al problema de la planta esta que habían construido en Quino Viejo, que se había extendido hasta la playa? Sí, totalmente, quizás esto dará origen a las nuevas situaciones que se den, Conrado. Esa es una situación que ya viene de atrás, y no se puede aplicar de forma retroactiva. Así es. Pero sí con esto, desde luego, que le van a dar facultades para que pueda, de alguna forma, coayugar, como debe de ser, con los tres niveles de gobierno, para que no se den estas situaciones tan penosas como lo de esta planta que se dio ahí de Mariscos. Hermosillo es el primer municipio de Sonora que tiene este acuerdo, o ya hay otros municipios en Sonora con un acuerdo similar, Eduardo? No, ya se dio en Puerto Peñasco también se dio, igual en alguna forma, y bueno, estamos copiando las buenas prácticas que se estén dando en otros lados, y mejorándolas, desde luego, porque aquí estamos mejorando la parte de los colores y toda la parte de las medidas. Estamos mejorando los convenios. ¿Y cómo van a trabajar con la gente que tiene las palapas, Eduardo? Es decir, también supongo que se tomó en consideración no afectar a los que tienen palapas, que incluso es una concesión del ayuntamiento. Sí, desde luego también las palapas van a estar reguladas, porque frente a esas palapas se ponían todas las carpetas. Sí, exactamente. Entonces, evitaban pues de que de alguna forma, una contaminación visual que realmente era muy deplorable, y bueno, con esto también entran todo lo que son los ambulantes, también se estarán regulando, y la idea no es quitarle su fuente de empleo, desde luego, Conrado, sino que hacerle que convivan, y que puedan hacer de ello su sustento. Eduardo, pues te agradecemos mucho el contacto de esta mañana. Vamos a estar muy al pendiente de este documento que se presenta en Cabildo, y de su aprobación, para ver cómo lo enriquecen también los propios regidores, cómo participa el mismo regidor étnico, que bueno, sin duda tendrá que intervenir en este tema, por la región en la que se encuentra, y ver qué más se le puede aportar, porque el tema de las carpas sí dio mucho de qué hablar después del verano pasado, y lógicamente vamos a ver si esto termina en una mejor opción para todos, no se trata de quitarlo, sino de beneficiarnos todos, ¿no? Sí, la verdad, y tanto lo que es el delegado de Semarnar, como profeta, Gustavo Clausen y José Carlos Flores, la verdad que tuvieron toda la disponibilidad, junto con el ayuntamiento, para que se pueda realizar esto, que ya venía de atrás. Conrado, era un tema que la verdad que el presidente con licencia nos estaba solicitando, que hoy qué bueno que se dio, y ya que podamos echarlo a andar, que tenga el mayor de los éxitos. Entonces, ¿de seguro ese reglamento queda para antes de Semana Santa? Totalmente, eso queda ya en esta semana el reglamento, y bueno, y que nos hagan ahí el favor de las observaciones, los regidores en Cabildo, y que salga esto para darlo a conocer, y desde luego se los daremos a conocer a los medios. Te agradecemos mucho, Eduardo, que tengas un excelente día. Gracias, doctorado, y buen día. Gracias, gracias a Eduardo Levenmeyer, coordinador de la Comisión de Fomento Turístico Municipal, por esta información que nos comparte, y es sin duda una necesidad en Bahía de Quino, porque...